La modalidad es totalmente abierta, el tipo de obra puede ser bidimensional, tridimensional, escultura, audiovisual, performática, es totalmente abierto, como las prácticas artísticas contemporáneas lo requieren. Y va a ser un salón nacional, un premio nacional, que la intención es posicionar al Chaco en artes visuales a nivel nacional, conformado por un jurado también a nivel nacional, por curadores, artistas, gente de la gestión, muy relacionada al mundo del arte visual, un jurado de prestigio, que eso también le suma prestigio y un valor adicional al premio en sí. La idea es que todos los artistas que quieran participar lo puedan hacer, van a ser recibidas todas las obras de artistas mayores de 18 años, residentes o nacionalizados, y a partir de la semana que viene, largaremos ya las fases y condiciones. El premio se inaugurará el día 9 de septiembre, los seleccionados se conocerán más o menos a finales de agosto, la primera semana de agosto, y ya los premiados los anunciaremos del día de la inauguración, que es el 9 de septiembre. Bueno, muchas gracias por estar en esta presentación. También, como lo dijo Jorge, un premio es un evento, además de un evento artístico, es una instancia institucional importantísima, por eso agradecemos mucho el apoyo del nuevo Banco del Chaco y las gestiones del presidente del Instituto de Cultura, Tete Romero, que fue fundamental para, junten fuerzas para que esas obras ingresen como adquisiciones y no como donaciones de los artistas. Entonces, por eso decía que es un reconocimiento también al trabajo artístico. Y en términos de políticas institucionales, esto, al ser un concurso también, eleva la calidad de las obras que se reciben. Es decir, es un certamen en el que se eligen los mejores, por lo tanto, vamos a tener obras de calidad para el futuro en las reservas técnicas de nuestros museos. Gracias.